Entre los requisitos, pues destacar, pues si alguno lo conocéis, consultoría online a través de e-mail, cuenta con financiación de la positividad de la economía de la tienda del gobierno regional, el ministro... Pues lo que hacemos hoy aquí en el CEIC son dos talleres, dentro de los talleres formativos en nuevas tecnologías que organizan nuestros amigos de CECARP, se pusieron en contacto con nosotros para colaborar con ellos en la realización de estos cursos, de estos talleres, mejor dicho, en Cartagena, y bueno, se han apuntado 125 alumnos, el aforo de este mini Paraninfo que tiene el CEIC está completo, un taller es sobre el plan de marketing en redes sociales y el otro es sobre cómo gestionar las redes sociales para publicitar artículos en las redes sociales, está dirigido a empresarios, comerciantes, emprendedores y consumidores en general, y bueno, es una iniciativa nueva que se abre, nosotros la hacemos aquí en el CEIC, con los que sabéis que hacemos el programa Aula Empresa, que nos da bastantes éxitos, y que se viene desarrollando desde hace bastantes años, y bueno, esperemos que sean los primeros de una larga lista de talleres de CECARP que se hagan en Cartagena. Y aparte, los propios organizadores, han estado hablando, los técnicos, han estado hablando en vista del éxito que ha tenido este curso, que al parecer intentaron hacer alguno en Cartagena, pero no tuvo mucha afluencia de alumnos y de alumnas, están pensando ya hacer uno, ya más entrar el verano para el mes de junio. Bueno, pues les enseña a manejar las redes sociales y a cómo pueden utilizar las redes sociales como una herramienta para la difusión de sus propios productos y su propia actividad empresarial.